Feliz Navidad y próspero año 2022 te desea el oso, Jorge Prausto Feliz Navidad y próspero año 2022 te desea el oso, Jorge Prausto Feliz Navidad y próspero año 2022 te desea el oso, Jorge Prausto Ya se acerca el día, ya la Navidad, toda esa alegría y felicidad Junto ya los niños que despendrán, pues se acerca el día de la Navidad Eso Venga ese ritmo peruano Los amigos del centro de la Ciudad de México, Colonia Obrera, en la Doctores, en el Tío Ángel Vámonos, vámonos a la Nova Xajualco, ya con las carnitas el güero Aún recuerdo mis días, infancia muy humilde, cuando no tenía un juguetito pa' jugar También recuerdo a mi madre, sueño santo me decía, hijo mío ya no llore, te judece y a tu braz Ya llegó la Navidad El oso, Jorge Prausto El oso, Jorge Prausto Y todo es felicidad El oso, Jorge Prausto Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Salud para los sagradísimos Chamacos Locos Ampliación Tulpetlá De parte del güero De ricas carnitas deliciosas Don Luis Ayana González Romero El oso, Jorge Prausto El oso, Jorge Prausto Ya se acerca ya, ya la Navidad Todo es alegría Y felicidad Tanto ya los niños Que desprendan Pues se acerca el día De la Navidad Una muy sincera felicitación A Ingrid Yoselin Villegas En su cumpleaños La linda princesita De la familia Villegas Y otra vez Y también una felicitación En su cumpleaños A Miriam Villegas Aún recuerdo mis días Mi infancia muy humilde Cuando no tenía Un juguetito pa' jugar También recuerdo a mi madre Si yo santo me decía Y su niño ya no llore Este juguete ya tendrá Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad En cabina Jorge Prausto Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad En cabina Jorge Prausto Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video.